Buenas noches a todos, espero que se encuentren bien y que hayan pasado un buen fin de semana. Hacemos esta intervención porque queremos invitarlos este próximo sábado, 10 de septiembre, a nuestro taller de Movimiento de Conciencia. Es el taller donde vamos a estar hablando de organización comunitaria, asamblea constituyente, candidaturas independientes y vamos a tener un compañero nuevo que nos va a hablar sobre preservación de alimentos. Esta actividad se va a estar llevando a cabo desde las 2 de la tarde en 1012 Fernández Juncos, esquina Ernesto Serra, en Santurce, y el lugar se llama El Gandul. Y allí, pues esperamos que sea un lugar céntrico, va a ser nuestro segundo taller y estamos muy entusiasmados porque tenemos más personas en el equipo con nosotros y no solamente eso, sino que los temas que vamos a estar tocando realmente sientan las bases de una educación para el pueblo, para nosotros también, porque en las actividades que nosotros vamos, tanto nosotros aprendemos de ustedes como ustedes de nosotros. Y es otra forma también de hacer la lucha, armarnos con las armas del conocimiento para poder contrarrestar todas estas crisis que estamos viviendo. Básicamente, nosotros vamos a tener la charla de organización comunitaria y ahí vamos a estar aprendiendo cómo nos organizamos, cómo se organiza una comunidad, cómo tú haces los enlaces de comunicación con tus vecinos, con las amistades, ¿verdad? Y cómo se hacen los lazos para asegurarnos de que cada comunidad se empodera y pueda identificar cuáles son sus áreas de oportunidad y cuáles son sus áreas fuertes para que puedan juntos luchar, ¿verdad?, por el bienestar común de esa comunidad. En el segundo tema de Asamblea Constituyente vamos a estar hablando precisamente de lo que es una Asamblea Constituyente, por qué es importante, qué mucho sentido hace para nosotros poder resolver los problemas que tanto nos aquejan, sobre todo el hecho de que nuestro gobierno, nuestros sistemas de comunicación no hablan del tema. Así que nosotros nos damos la tarea de autoeducarnos para enseñarles a ustedes de qué se trata la Asamblea Constituyente, que es un proceso profundamente político y definitivamente es un proceso que puede tardar mucho tiempo, pero en la medida en que nosotros vamos haciendo la gestión de educación en el tema, yo estoy segura que la gente lo va a entender y que eventualmente nosotros vamos a poder ejercer ese derecho inalienable a Asamblea Constituyente. Vamos a hablar también de las candidaturas independientes, mucho que hemos hablado consistentemente de que el pueblo salva al pueblo, de que el pueblo se tiene que involucrar y cómo el pueblo se involucra, pues a través de candidaturas independientes. Y ustedes saben que nosotros hemos tenido una campaña desde bastante tiempo de cómo es que nosotros vamos a hacernos, cómo vamos a empoderarnos para ayudar a nuestra gente, ayudarnos a nosotros mismos y ayudar al país a través de asambleas, perdonen, de candidaturas independientes, que es cómo el pueblo se involucra en los sistemas políticos que nos han tenido enajenados por décadas. Como ustedes recordarán, los políticos allá, yo por acá y pues, y a Dios que reparte suerte. No, ahora nos toca a nosotros hacernos responsables, trabajar juntos y entonces involucrarnos en el sistema de gobierno para poderlo arreglar, ¿verdad? Pues entonces la charla de candidaturas independientes va a estar a cargo de Edwin Marrero y él es el que nos va a estar ayudando a entender toda esta complejidad que viene con las candidaturas independientes y los retos a los que nos vamos a estar enfrentando. Y entonces, por último, tenemos a Levit, que es un compañero nuevo de lucha y que nos va a ayudar en estos momentos donde se aproximan a escasez, pues cómo nosotros podemos preservar nuestros alimentos de manera tal que podamos ser más eficaces a la hora de proveer para nuestras familias. Vamos a estar dando este tipo de intervención durante toda la semana para recordarles a las personas, personas que no hayan podido ver este live en el día de hoy, pues que lo vean mañana, el miércoles, ¿verdad? Y así vamos a estar constantemente dándole promoción durante la semana para que puedan, los más que puedan asistir. Nuevamente, la dirección es 1012 Fernández Juncos, esquina Ernesto Serra, en Santurce. Y el lugar se llama El Gándule, es un salón de actividades que tenemos prestado allí y que vamos a tener esta reunión comunitaria que es para el servicio comunitario, es para ustedes, es para que traigan sus preguntas. Aquella persona que haya pensado en algún momento ser candidato independiente, esta es una excelente oportunidad de ir allí a hacer las preguntas y enriquecernos todos de una tarde de tertulia, desde las 2 de la tarde en adelante y más o menos ya, ya como eso de las 6 de la tarde ya debemos haber, haber terminado, ¿ok? Así que los esperamos a todos, tenemos mucha ilusión con este segundo taller. Más personas se añaden a decir, mira Joana, nosotros queremos que lleves el taller a tal pueblo o a tal lugar en confianza, nos pueden escribir a la página y con mucho gusto nosotros hacemos la organización, buscamos la agenda y hacemos todo para poder estar en los pueblos donde ustedes nos necesiten, ¿ok? Así que nada, pues con eso los dejo simplemente para hacerles la invitación y espero, esperamos todos verlos allí, verlos por allí el sábado. Este sábado, recuerden, este sábado de 2 a 6 de la tarde en 1012 Fernández Juncos, esquina Ernesto Serra en Santurce y el lugar se llama El Gandullo. Buenas noches a todos, los esperamos ver el sábado. Recuerden que el cacerolazo sigue en pie todos los días y ahora se sumó una manifestación de los enfermeros que me parece que va a ser el miércoles. Todas aquellas personas que puedan ir y que puedan apoyar, pues definitivamente hay que apoyarnos todos. Recuerden, nos hacemos turnos, pero lo importante es mantener la consistencia, mantenernos en pie de lucha hasta que algo cambie. No nos podemos rendir, no podemos decir ya se hizo tarde, tenemos que seguir y sobre todo, a la misma vez que estamos en la calle luchando, vamos también a asistir a actividades como estas que son educativas y que son para beneficio propio para nuestros hijos y nuestro futuro. ¿Ok? Pues nos vemos entonces en la próxima. Buenas noches.